Vamos, vamos, vamos ¡Órale! Quiero a mi hijo ¿Qué, vamos a continuar con el linaje de padres ausentes? Sí, te la cogiste No me acuerdo, estamos chavitos ¡Qué mentiroso! Mi mamá dice que eres gorda y puta se va a casar conmigo ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Tu carrera, tu departamento, tu casa Esta es mi vida ahora, mamá ¿Por qué te quedas por mí? ¿Por qué te quedas tú?